Fede, el hombre que hoy cumple años Hugo Dibu Wow, que buena música Esa es una propaganda más Y si, mañana juega Argentina, loco ¿Qué ha pasado mañana? Ah, no, mañana, mañana, mañana ¿Qué sonido de un bebé? No, no soplé Se apagó sola Eh, lo deseo Eh, lo cumpla Pará Eh, eh, eh Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple No, 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 no Feliz cumple Ahora pasale Listo ¡Bravo! Eso Qué linda Hermosa ¡Feliz! ¡Te amo! ¡Está feliz! ¡Jesús está feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ah, bueno! ¡Feliz! ¡No te valen! ¡Feliz! 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 ¡No, amor! ¡Dale! ¡Dale! Te estoy ayudando. No sabe qué hacer con su vida. Quieren que los ayude. ¡Pero! ¡Muerta de hambre! No saben hacer orugía. ¡Ay! ¡Se metieron! Momento serio. Momento serio. ¡Dame, cuando tú estás aquí! ¡Cómo quieres que te quiera si te quieres tú! ¡No quieres que te quiera como yo quiero quererte! ¡Que te quiera como yo quiero quererte! ¡Pero esta canción no va a ser! ¡Ay, como me gusta el po-! ¡Aaah! ¡Yo te vayamos! ¡Más chica! ¡¡Más chica! ¡Más chica! Esto es por vos Messi C Yeah, coco, salí del baño, hace su primer aborto Inglaterra vive, se mete al baño Mira si esta con los pies, esta bien elEZO no Esta dejando por el problema Usa por el papel incentivivo La esa la es la es la esa Baila chavadina, es la clásica. Zapatío. Baila chavadina, es la clásica. 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 ¡Lala! ¡Abuela! Es increíble eso. Que salió la ilusión porque es igual. No hay nada más de todo. ¡Lala! ¡Estúpida! y media dale tu momento de ratita el meme de la rata la ratita que come los los goles por qué le estas persiguiendo la mochila o estabas estaba poniendo una cosa en la mochila y el viene, se acerca y le apoya las tetas yo en un momento dije bueno me esta abrazando y listo no pasa nada excitante me muerda aca y yo literalmente me quedo helado no sabia que carajo hacer me da un pánico y días después de eso yo me termino rompiendo las piernas y tengo a la chica que me gustaba ayudandome de un lado y tenia al otro ayudandome del otro yo dije sali gay alguien me va a tocar el punto y yo no se cual de los dos va a hacer asi que no puedo reaccionar ni bien ni mal entonces voy bajando, bajando, bajando hasta que bueno me voy con la chica solamente restaurada para el colectivo salgo que toque el otro pero mientras estoy saliendo con ella el chabon se me insinua mas me insinuo tambien de querer ir al baño de la uva para coger nooo cosa en la que yo me rei fue por mensaje cosa en la que yo me rei y le dije disculpame pero esa es mi reaccion caja si luego de esa situacion el me seguia insistiendo en decir no se si voy al baño vos me acompañas yo no me siento comodo necesito estar comodo no me siento comodo y despues me siento comodo con vos ahi esta corta andate para siempre yo me voy todo esto era yo me voy al baño y el tambien ya esta terminando de guardar las cosas y se iba a ir tambien y me sigue hasta el baño yo estoy ahi estoy ahi me ando no? y el chabon esta ahi andate por alla pero no es que pablo es vos claro igual se cambian los personajes ahora sos un gordo de to puto ahora sos puto nada mas vate a marcos mas puto dale y ese estaba mirando al espejo pero tudiendo mientras yo estaba asi diciendo la reconta de la lora como salgo de esta situacion y mientras el esta asi el me dice no me saludaste o me mare que parte y yo le digo por lo que yo sé, saluda el que viene no es que ya está y dice, bueno, ahora vení saludame yo mientras seguía con lo mío ahí cae él y me dice bueno, terminá con eso y vení saludame yo ahí termino me lavo las manos me lavo un momento la cara y estoy así como diciendo cómo carajo vamos a salir de esta situación a lo que me pongo el barrijo me pongo el barrijo lo saludo lo saludo así lo saludo así en el cachete y ahí queda después, no sé, me quiere te cambiaré unas palabras y cuando estamos yendo para la salida vamos a estar yendo yo y yo encarramos a la salida del baño y en ese momento él me agarra y me tironea así me agarra y me tironea así le saco el brazo le digo no disculpá pero no no me interesa mira, como, pero no dolarlo no recta pero con dignidad pero la como, pero no, pero tiene que ser chica a ver, ¿qué querés? uh, o este negro, yo quiero ahí bueno, sí, sí, sí vale, anda, lo mereces shhh yo te cotorra después de que me pierdo la situación le digo no sé si ya hablan de pijas dobladas rectas, o sea pará, Esteban lo entiendes no, no, después lo ven se termina el día yo me voy para el aula y él se va se va no eran las días de la noche eran las días de la noche pero seguían la clase de cirugía voy a hablar y me manda mensaje preguntándome por qué no le contesto por qué no le hablo por qué no nos saludo a lo que yo decido clavarle el visto y bloquearlo luego me mando mensaje por Instagram reclamándome a lo que decido constarle dos boludeces y también lo bloqueo hasta ahí no pasó nada más solamente en el segundo patrimestre que me vino a que me quise cerrar una vez pero luego lo quise cerrar y ya está esa es la historia ya nada más aplausos yo lo digo soy sincera yo saco contenido dale dale a lo que no se lo ponemos estábamos ahí arreglando en el colegio para juntarnos y ir al cine ¿ahí era tu compañera en el colegio? colegio decía la universidad la universidad hablamos para ir a Palermo a ir a ver cine una peli de terror ¿y por qué a Palermo? porque estaba re bueno Palermo ¿cómo no? casi me dio lejito ay dale por ti ay pedo Ariala aparte a ella no aparte a ella le gustan las pelis de terror y yo quería conocer así que bueno pudimos a ver una peli que se llama El teléfono negro ¿y? y justo te llevó vos que hija de puta tenés unas ganas de que ella te invite ¿quién pagó? ay dale entre los dos pagamos cada una se pagó yo pagué mil y ella se dale papu me tiró por dos al bebé al toto al toto al toto al toto al toto iban de la mano? no 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 íbamos de la mano nos pusimos a caminar como dos horas en Palermo a explorar fuimos al obelisco ¿desde Palermo al obelisco? si caminando uff terrible caminar nada boludo una gamba sacaron bueno vale y activaste o no? boludo decíle eso no es un boludo Fede es un boludo vos sos el pelotudo vos lo interrumpí cuando estás preguntando que le digan la pregunta ¿qué se pregunta? dejalo hablar no, no active ok no tenía ganas ¿qué es la? coga 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 yo te quiero nos pusimos a comer y nada vimos la película ella a veces se asustaba con la película y me decían no a mí no me da miedo ay abrazadme que tengo miedo no, le decían no me da miedo ya coja te lo decían che, el COVID loco no, el COVID ay si fuera a hacer eso sabes qué ay abrazadme chiquito eh, fue el consolador no, el coga de puta ahí fue una coña tumba eh, pero medio paleta si, ya me di cuenta dale mejor dale, y, ¿qué pasó? bien jefe bueno dale, fue a caminar ¿qué pasó? dale dale, por una mar de las cosas y nada, después nos fuimos seguimos caminando por Parlema porque yo quería ver una tienda de ropa dejamos a una tienda viste que por ahí en el retiro hay un re-shopping todo sí, hermoso sí estamos así bolichos entramos, qué sé yo dale y yo pa' el pan no sé qué le pasa eh, bueno y estamos así y había un grupito de tipo de chicas viste viste menores yo estaba con un amigo que bueno tiene retraso qué sé yo agarra y me dice agarra y me dice mira esto o sea los huevos así te lo entendi porque nadie se anima a hacer esto y agarra y está el grupito bueno, yo estaba hola babies hola baby y bueno, agarra así y se le ponen los pies así y empieza así te lo juro y la mira y lo mira así corte y suena en la mierda el pibe le hace eso claro corte se metía a bailarle cosa que nadie se anima a hacer ¿no? tremendo y nada y bueno después de eso al rato escuchen, está muy del vino después yo estaba parado así con mis amigos ahí tiqui tiqui ahí uh, me tatraba claro ajá y nada viene una piba así se me acerca yo re go bien no aquí ve aviso a un tema y yo estaba parado así con el chico che, viste el mágico viste de la noche y se me dice jesús es y yo se pone así de frente y me dice hola baby y yo le digo ¿cómo no es? y desconectamos no, no bailo le digo y bueno y me dice ¿me chaspar? no, no, no sé chaspar bueno, yo me doy y así como peloncha después hay otra después hay otra después hay otra pero no entendí ¿por qué me enseñaste la parte que el pie le va a ir todo así tipo porque son chistosos pero está buena es re gracio claro mira, pero hasta allá ahí, en ese punto un ciruja tipo, re fisura venía así y parate ahí no, no, así le parate yo está acá y la pe y estábamos cuatro así terminamos así, viste en una pieza medio como a trotar a correr nosotros teníamos el celular la plata la guilleta teníamos todo en mano se van pelando un fierro y pumba chau salíamos corriendo así nos hagas correr de la nace sumando más así o sea cinco de la mañana plena villa no conocíamos dónde estábamos estamos con el moño acá claro ¿qué pone el moñito ahí editor? cuando llegué a casa me recagué todo y no pude dormir ¿puedo preguntar algo? sí, disculpe después de que te cagaste ¿te limpiaste por lo menos? sí, agarré una hoja de papel como hizo él y me limpió ah, bien, bien no, yo agarré un billete de 15 está bien, está perfecto yo uno de 100 ¿el billete de 15 existe, Esteban? 100 dólares puede ser uno de 10 y uno de 5 ¿contré billete de 5, sí? ¿en serio? sí ¿qué caso? ¿por una moneda? ¿te limpiaste? no, 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 era como uno de 15 no, como uno de 10 y uno de 5 la viví yo, todo rocho así, con el celo en la mano ¿él era joven en su tiempo? era, no era esto unos meses, así que, sí cuando tenía 24 años perdón, chicos, no puedo estoy muy emocionado ¿qué hiciste? no, nada este, hoy estaba esperando el bondi y aparezca un rocho por ahí de la nazi y dice, dame tú, dame tú ¿en dónde era? ahí, enfrente de mi trabajo estaba esperando el colectivo, sí, en beca esperado, ¿qué calle? parado yo que me quiso robar, no sé qué dame todo, yo no entendía nada ¿qué te pasa? y le digo, si veo el fierro que tenía ahí uuuh, la concha se bruncó el orto y se uuuh, no, no, no no, para, amigo, le dije dame todo, dame todo, dame todo, qué sé yo y dije, no, 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 no disculpá, pero no, no, no no, gracias vení para acá, guacho, que te quemo, te quemo no, 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 no güey, ¿cómo? el chabocito en la bici ¿querés que vaya? no, guacho, no, guacho, no, guacho no, guacho, no, guacho, no, guacho no, 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 no no, 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 no yo te persiguió amigo, te llegaste a quedar bueno digamos que se conectan acá sigo por acceso hasta Avellaneda en Avellaneda voy a este lado enrientico, barata no, no, no no, aqui sus como pedo de sueño cuy otra ¿qué hija de puta? ¿qué hija de puta? 7 a él le tomó una fortuna territo fede se enoja amor y paz tatuíbbre y negro fatima Fátima, amen oh, está Nati oh, por Dios oh, my God no dan 100 pesos compa Dalek, compa gross no ¿Por qué tenés la bandera de Brasil? Se la te dijo, te la dijo Porque yo soy brasilero, escuchá, escuchá ¡Chino dale! Oh no, ¿dónde está el chino? Se fue a caer Bueno, la dejamos para cuando venga el chino Cuidado lo que es el café ¿Me lo paga todo? ¿Qué estoy diciendo? ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino! ¡No sabía, no sabía la que está quedando! El dividendo es solo una expresión ¡No, no, 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 no ¡Va a ser que raro de épico, puta! pero más bella que bella nunca... ¡siega siempre es ella! Faga la pachita, porque sí ¡eh! ¡Por ella! ¡No, la mentira, tú muestra! ¡No! ¡No, sale a jugar! ¡Que voy a jugar bien! ¡ chicken de puta! ¡Siete! ¡Uno! ¡Ve! ¡Me conformo! ¡Me conformo! ¡Ostras! ¿Le dejas de gato? ¡Así le puedes sacar mucho cambio! ¡Parece de la magia, tipo... ¡sto es con la capucha y... Bueno no me toque a mí... ¡Ya se les... ¡¡sie! ¡¿QUÉ?! ¡¡¡Ehh!! ¡E iuuhhh! ¡Que año y la alala alala! ¡Vamos, Argentina, carajo, Loni! ¡Vamos, abuela, vamos, vamos!